observé que en varios buses han estado subiendo y también lo que es la parte del parque de pelotas que está aquí por la feria, también ha habido ahí, vi que también andaban varios policías y varios soldados para mí está bien, porque más que todo uno, bueno yo soy estudiante de verdad y hay veces uno en la mañana o en la tarde independientemente de la hora que sea viaja en el transporte, hay veces se encuentra con que se suben a rentear o se suben a pedir pertenencias y estas medidas están bien para mí.